Reporta la Dirección de Meteorología Municipal la llegada de sensaciones térmicas que el fin de semana alcanzaron los 40 grados, por lo que recomiendan no permanecer muchas horas expuestos al sol para evitar la deshidratación y desvanecimiento y piden consumir abundantes líquidos y vestir ropas claras de fibras naturales. El meteorólogo municipal Antonio Morales Ocaña advirtió que los 40 grados de sensación térmica que se han sentido durante las últimas 48 horas podrían aumentar todavía aún más a finales del mes y principios de septiembre, aunque se negó a pronosticar los grados superiores que pudieran alcanzarse. Sin embargo, dijo que durante la tarde de este lunes podría refrescarse el ambiente por la llegada de algunos núcleos lluviosos, lo que pudiera ser solo momentáneo y mañana continuaría la tormentosa temperatura de este verano.